Tremendo susto se llevaron los tripulantes de una camioneta cuando al conducir a exceso de velocidad y debido al pavimento mojado, el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcada a la altura de la comunidad de Poc Boc. A pesar del aparatoso accidente, no hubo pérdidas humanas, los tripulantes solo sufrieron pequeños golpes.